El 16 de febrero tendremos la obra El Buen Cuerpo con el motivo del Día del Amor y la Amistad del Instituto de la Mujer le parece muy importante que las mujeres aprendamos a amarnos primero a nosotras mismas para poder repartir amor a los demás y el tema, la obra habla sobre valorar tu cuerpo sobre apreciar tu cuerpo, como no tienes que manipularlo para agradar a alguien más ¿Cuánto será este evento? Es el 16 de febrero a las 10 de la mañana en la sala experimental del Centro Cultural ¿Tiene algún costo? No, los eventos del instituto son 100% gratuitos Seguimos en el instituto dando asesoría psicológica y legal a las mujeres que han pasado por una situación de violencia que quieran aclarar alguna duda sobre algún trámite que ya estén llevando, están las abogadas es muy importante que los dediquemos una hora a la semana para reforzarnos nosotras mismas